Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a fe, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, que en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, que con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero no pasó el resto Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, que en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, que con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero no pasó el resto Habrán pasado los años, los años, las vueltas que dio la vida No ganas al intentar, el no olvidarme No ganas al intentar, el no olvidarme Mucho tiempo en tu vida Mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás, si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje de recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas El ruido en 1500 ợ de su auto H Música Es la historia de una diva, de una diva muy especial. Sus seis puntos ceros cumple hoy. Para no decir sus seis décadas, bueno, lo que a ella no le gusta, no es exaginaria. Música 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 Música